Hola, buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias por venir un lunes por la mañana con ganas para abordar este tema. Ya sabéis que tenemos varias actividades dentro de la UPM relacionadas con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es mañana, 11 de febrero, y empezamos con esta primera jornada que, como habéis visto en la publicidad, en los anuncios, tiene dos partes. Una primera parte que está a cargo de la vicerectora de Investigación, Innovación y Doctorado, que va a cuantificar la situación de las mujeres en la UPM en estos aspectos de ciencia, tecnología y de gestión, en un trabajo que publicaron el año pasado y que, creo que además, viene con datos actualizados hasta el año 2019. Así que, nada, muchísimas gracias por venir, por implicarte en esta actividad y en darnos esta información. Vale, después de esta pequeña presentación vamos a tener un breve turno de preguntas y luego, a continuación, ya vamos a pasar a la mesa redonda donde vamos a conocer la experiencia, vamos a ver referentes de seis mujeres, seis profesoras que trabajan en la UPM de las distintas áreas doctorales en las que se estructura, en este caso, la Escuela Internacional de Doctorado y los diferentes programas de doctorado que se desarrollan en la UPM. Entonces, vamos a tener ejemplos de mujeres que han desarrollado su trabajo y su trayectoria en tecnologías industriales, de tecnologías de la información y la comunicación, en la parte de arte o ciencias sociales, en las tecnologías agroforestales y me dejo una que es la de industriales. Bueno, no sé si lo he dicho al principio, así que nada, pero vamos, las seis áreas. ¿Vale? Ellas van a hacer una breve presentación también de cinco minutos de cuál es su trayectoria, de dónde surgió esa vocación científica en estos temas y otra vez volverá a quedar abierta el turno de preguntas para la sala. Tenemos, luego, antes de presentar a la mesa, os enseñaré, tenemos una encuesta en slido, sli.do, ahora os lo enseñaré, para que podáis hacer preguntas, poner ahí vuestras preguntas, votarlas que otras personas hagan y así sea más ágil lo de hacer, bueno, pues interactuar con la mesa. De todas formas, siempre tendremos el micrófono de sala para hacer las preguntas que sean. ¿Vale? Así que nada, pues nada, muchísimas gracias de nuevo a todas por venir, digo, a los ponentes, a todos por venir, a los de la sala y a Asun por la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia, por la organización del evento y, bueno, también a Paloma por todas las actividades de género que se realizan en esta semana. Yo solamente voy a poder estar ahora aquí al principio, después me tengo que ir, pero porque hay muchas más actividades de estas, entonces uno va contando, afortunadamente, las mismas transparencias van cambiando. No sé, ¿oye o sí? Sí. Bueno, vamos a ver. Esto está basado en un estudio que realizamos hace, pues, como en el año 2017. Entonces, lo que hemos hecho es, pues una vez que ya se hizo el primer template y se identificaron los principales indicadores, pues, bueno, los vamos actualizando de manera anual en el vicerrectorado y la persona que realiza esas actualizaciones es Estela. Con lo cual, también un agradecimiento a Estela porque muchas, porque todas las gráficas y la recopilación de datos son suyas. Bueno, voy a presentar una serie de datos organizándolos de acuerdo a las áreas tecnológicas que ha mencionado Sonia y en las cuales estamos organizando los programas de doctorado en la Escuela Internacional de Doctorado. Entonces, por un lado, podéis ver que tenemos el área TIC, en donde vamos a incluir todos los programas de doctorado de las dos escuelas de telecomunicación y las dos escuelas de informática. Luego tendremos otra área en la cual se incluyen, pues, toda la parte relacionada con agronómica, forestales, medioambiente, etcétera, y programas que proceden principalmente de estas dos escuelas. A continuación, la tercera área es la de tecnologías industriales, en donde englobamos todos los programas de doctorado asociados a la Escuela de Industriales, Aeronáutica y del Espacio, Navales, Minas y Energía y también la Escuela de Diseño Industrial. Luego ya viene la parte de arquitectura y caminos y ingeniería civil, con la parte de arquitectura, civil engineering, edificación y topografía. Es que es un poco difícil traducirlo pensándolo en él. Y luego ya viene la parte de otras tecnologías, donde tenemos la parte de INEP, la parte de diseño y moda, y también en un futuro lo que se refiere al programa de doctorado de música. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las áreas como las hemos organizado, por escuelas, y cada escuela, pues, todos sus programas de doctorado van dentro de ese vertical. A lo mejor alguien puede decir, es que yo creo que tal programa iría mejor colocado en otro sitio, pero bueno, por simplicidad, pues, los hemos organizado así. La UPB tiene varias bases de datos. Algunas son más conocidas por parte de los investigadores y por el profesorado y otras menos. El S2I es la base de datos y el sistema que tenemos en el Vicerrectorado de Investigación para poder almacenar todos los datos sobre proyectos, sobre investigadores, las memorias de investigación, publicaciones, etc. El Ágora, que es el sistema gestor de los datos académicos, incluyendo toda la parte de programas de doctorado, y luego Apolo, que es por donde se realiza la gestión de las tesis hasta este mes de septiembre, que es cuando se ha empezado con lo del RAPI, que se cambiará en breve por otra aplicación, porque se ha visto que eso no funciona. Bueno, entonces, vamos a empezar primero por la parte de investigación. El primer punto que hay que decir es que los datos que van a aparecer en investigación vienen altamente condicionados por la presencia de mujeres y de hombres dentro de la plantilla. Entonces, bueno, se puede observar que desde la última década ha habido un leve, ligero incremento en el número de mujeres que ha pasado desde el 23% al 27% dentro del año 2019. Y que en este sentido, pues toda la parte de agroforestry y tecnologías ambientales tienen un porcentaje mayor de mujeres, rondando el 39%, también en otras escuelas, también en la parte de biología y química. Y sin embargo, en la parte de tecnologías industriales en las áreas en las cuales existe pues una menor representación de mujeres. Y esto básicamente se va a ir viendo a lo largo de todo el estudio que os voy a presentar a lo largo de las próximas transparencias. Si nos vamos a ver los proyectos, es decir, todos los proyectos en todas las áreas de la universidad y los clasificamos en la izquierda por la parte de proyectos internacionales, en la parte de la derecha por los proyectos del plan nacional, pues bueno, sí que se puede observar que existe una tendencia al alza desde el año 2015. Es decir, que cada vez son más las mujeres que firman como IP en el contexto de programas internacionales, FP7, H20, bueno, los últimos años esos H2020, la parte del COS, programas con la ESA, etc. Entonces, de tal forma que desde el 2015 con un 24% hemos subido hasta un 35%, lo cual son 11 puntos porcentuales que a mi entender es importante. Y luego ya en la parte de proyectos del plan nacional, tenemos los datos hasta el 2018 y bueno, se alcanza ahí también un 37%, o sea, que bueno, existe una correlación ahí entre los porcentajes de mujeres que proponen proyectos a Europa y al plan nacional, pues bueno, va en alza, parece que cada vez son más. También hay que tener en cuenta ahí otra cosa, y es que en el plan nacional, pues uno suele pedir cada tres años o cuatro, mientras que en Europa, pues uno va pidiendo a medida que las COLs van encajando en su tema de investigación. En lo que se refiere al artículo 83, pues bueno, parece que las mujeres son menos aficionadas a pedir artículos 83 y en este caso el porcentaje en media lo tenemos del 18%. Podemos decir que eso es más o menos esta ahí estabilidad. Si empezamos a clasificar y a ver un poco cómo se comportan las diferentes áreas industriales, las diferentes áreas que os he presentado al principio en la primera transparencia, pues podemos ver que ni en la parte de ICT, ni tampoco en la parte de Agroforestry, ni tampoco en la parte de Medio Ambiente, pues existe ese gajo. O sea, que básicamente ahora mismo, pues tenemos unos datos en donde parecen que se va convergiendo. Si bien en la parte de Agroforestry y Medio Ambiente, pues la gráfica sale con algunos dientes ahí, pero sin embargo sí que se puede, o sea, sí, o al menos aprecia que el porcentaje de mujeres, salvo algunos años que han caído, pues sí que se aproxima al de hombres. Pero sin embargo, en el área de ICT parece que sí que en los últimos años sí que está surgiendo esa convergencia. En la parte, como veis luego, del área industrial y de construcción y civil engineering, pues tenemos que el 13% de las mujeres y ha habido un repunte ahí en el año 2019 que ha alcanzado el 37%. Entonces, bueno, estamos ahora entrando en el análisis de esos datos para ver a qué se deben los picos, si son siempre las mismas o si realmente son nuevas mujeres las que se van incorporando a la solicitud de los proyectos internacionales. En la parte de proyectos coordinados, podemos ver, pues bueno, que salvo en el año 2013, en el cual se alcanza el 6,50%, pues básicamente son más los hombres que coordinan proyectos europeos, proyectos internacionales que las mujeres. Sin embargo, sí que se aprecia también, pues que parece como que cada vez hay más que van coordinando. También aquí es importante decir que yo antes del 2016, pues me encontraba en esos puntitos de los que estaban aquí hacia la izquierda. Con lo cual, como yo ahora no estoy pidiendo proyectos como coordinadora, entiendo que también hay más mujeres que sí que están realizando ese error. En la parte de ICT, pues podéis ahí ver la evolución, es decir, las mujeres en el área de ICT, pues sí que se animan a la coordinación y de ellos hay varias que están claramente identificadas, pero sin embargo, veis, en la parte de ingeniería de tecnologías industriales, pues apenas las mujeres, bueno, no existe coordinación salvo alguna puntual. Y luego, por otro lado, pues bueno, aquí también tenemos una gráfica en donde tenemos clasificadas las mujeres que piden proyectos europeos en función de la edad, lo cual también sirve un poco para ver pues dónde se concentra la mayor actividad y también en este caso el impacto que puede tener en la solicitud de proyectos europeos posibles jubilaciones, especialmente si realizamos ya el conjunto de mujeres que están por encima de los 62-63 años, lo cual, pues bueno, ahí hay un pico importante. Sin embargo, lo que sí que gusta en esta gráfica es, pues bueno, que hay un conjunto de mujeres en torno entre los en la banda de los 50-55 que sí que están muy activas, que están coordinando muchos proyectos y bueno, que ese conjunto de mujeres irán las mujeres a identificar, algunas aquí presentes en la sala, para que puedan ir tirando y liderando y animando a otras mujeres a que también realicen esa coordinación científica de los proyectos. En lo que se refiere al doctorado, pues básicamente estas cifras o esta transparencia que viene aquí, pues se va a repetir en todos los programas. El 70% de hombres frente al 30% de mujeres, si nos va a dar igual que estemos hablando de estudiantes que se registran en los programas, que se apuntan a los programas como sobre el total de las tesis defendidas. Siempre el 70-30% se suele mantener. Entonces, podéis ver, ahora tengo aquí una serie de transparencias donde lo que hemos hecho ha sido acumular, en este caso, en el área de informática y telecomunicaciones, pues tenemos 11 programas de doctorado y bueno, pues se puede ver ahí que tenemos rondando el 24% de mujeres que son las que terminan el doctorado. Y bueno, existe una… la gráfica es ligeramente descendiente en el número de mujeres que se han matriculado, pero también hay que entender la gráfica de las defensas como que siempre existe ese decalaje de cuatro o cinco años debido a que son los años que él tarda en defenderse, en realizar la tesis doctoral. En lo que se refiere a la parte de agroforestal y medioambiente, pues se puede observar en este caso que no existe ese gap tan pronunciado como existía en las otras y estas gráficas creo que se nos han colado porque están a 2015 en vez de a 2019. Bueno, en los ocho programas de doctorado tenemos la… o sea, en los ocho programas de doctorado del área pues la tendencia, digamos que la brecha de género no es tan pronunciada en este área. Sin embargo, si ya nos vamos a los doce programas de doctorado de la parte de ingeniería industrial, sí que se observa la diferencia en el… básicamente rondando entre el 20% aproximadamente entre el número de estudiantes que se registran y todo eso también va a depender de los programas de doctorado. Como podéis ver en la parte de abajo, pues tenéis los datos para aeronáuticas y… para ingenieros aeronáuticos y navales y en donde se observa que el número de estudiantes doctorados es del doce por ciento de los que se matriculan frente al… del doce y del seis por ciento en ambas. Con lo cual ahí realmente sí que se necesita una verdadera inyección de chicas. Probablemente eso también venga provocado porque el número de mujeres matriculadas en esas escuelas sea también menor. O sea, este tipo de datos es que uno empieza a hacer, empieza a hacerse preguntas y claro, averiguar el porqué de las cosas requiere también una cantidad de recursos que es importante. Y luego aquí en la parte de ingeniería civil y arquitectura, pues bueno, hay que decir que en la parte de arquitectura pues tenemos básicamente el 25% de los estudiantes matriculados de toda la Politécnica. Entre el 20 y el 25%. Sonia, corrígeme si… Entonces, ahí dentro de la arquitectura está toda la parte de construcción, más luego toda la parte que está más orientada a lo que es el diseño y demás. Con lo cual, en esa rama también existe un número importante de mujeres que se matriculan y ese es el motivo por el cual, pues bueno, las gráficas de arquitectura y para los programas de arquitectura y de caminos, pues salen de esta manera. Y bueno, esto es en Other Technology, que eso va por la parte de INEF y demás. Bueno, si realizamos la población de estudiantes de doctorado, pues básicamente podemos ver que ese 30% al que comentaba anteriormente se mantiene también aquí. O sea, el 68% son españolas, el 32% son extranjeros y luego, a su vez, tenemos el 30% de mujeres matriculadas frente al 70% si son españoles y 33% frente al 67% si son de otras nacionalidades. Para el año 2018-2019. Y veis que este año, en el 2019-2020, ha habido un poquito más de mujeres que se han matriculado. O sea, digamos que en doctorado esto está estacionario. Es muy difícil, yo creo, realizar medidas sobre doctorado porque todo está basado en aquellos estudiantes de máster y en el número de mujeres que se han matriculado en los estudios de grado, que luego continúan el máster, con lo cual esto se va a continuar. Y salvo que haya un cambio radical por la entrada, que sería cuando las mujeres deciden cuáles son las carreras o los estudios que quieren realizar de grado, pues salvo que haya un cambio por ahí va a ser muy difícil que haya un cambio en doctorado. Sin embargo, en la parte de investigación sí que se observa que la tendencia en algunas de las áreas están aumentando. Y como comentaba al principio, hace cuatro años, cuando yo vi por primera vez estas gráficas, pues se veía que la parte agroforestal estaba prácticamente toda muy… O sea, la brecha de género no existía, sin embargo, sí que existía en ICT. Toda la parte de informática y telecomunicación, sin embargo, eso ahora mismo parece como que tiene una tendencia a romper ese techo de cristal. Si analizamos también el tema de la supervisión de los estudiantes de doctorado, pues bueno, sí que se observa que los supervisores de las FPU, pues principalmente son hombres y bueno, en lo que se refiere a los PIF que reciben las ayudas del ministerio, pues siempre existe más hombres que mujeres, aunque en algún año se puede observar que se ha alcanzado el 50%. En total, tenemos en medio un 40% de mujeres desde el 2014 hasta el 2018 y bueno, la mala suerte es que en el 2018, de las ocho que dieron, pues cero mujeres y ocho ocho. Y bueno, me gustaría aprovechar aquí una oportunidad para decir que tenemos que ir con mayor presencia a la convocatoria de FPU, porque hay otras universidades que evidentemente, como por ejemplo ha ocurrido, creo que ha sido Granada, pues ha conseguido un número grandísimo de becas FPU. ¿Y eso por qué? Pues porque fomentan primero que los señales vayan al FPU y luego a continuación al programa propio. En nuestro caso, las becas del programa propio parece ser que están mejor dotadas o hasta que se ha uniformizado con los del PIF y eso ha hecho que hayan bajado las solicitudes FPU. Pero bueno, el mensaje para los que estáis aquí es a las becas FPU, a quienes obtengan el FPU, nosotros se están uniformizando con respecto a la ayuda del programa propio de investigación, con lo cual, alguien que obtenga una FPU no va a haber… o sea, primero, las becas FPU son más competitivas que las becas nuestras, que los contratos nuestros del programa propio de investigación. Es decir, hay mayor competencia, mayor número de solicitudes en las FPU, la diferencia en la parte económica. Pero repito que se están poniendo en igualdad de condiciones y cuando esta semana se publiquen las ayudas de movilidad para los estudiantes, para los PIF, veréis que hay varias categorías y una de ellas es que hemos vuelto a incluir para la movilidad los FPU y también otro tipo de estudiantes predoctorales para que puedan realizar esa movilidad. Entonces, si tenéis estudiantes de doctorado que se la quieren jugar todo al programa propio de investigación, decirle que no, que existen dos convocatorias que se van a tratar igual, que se empezaron a tratar igual ya el año pasado, que es igualar en salario las condiciones del FPU. Y en lo que se refiere, bueno, eso ya lo hemos dicho. Y luego, bueno, pues sería la gráfica de cuántos PIF mujeres son monitorizados o supervisados por, a su vez, por mujeres. Lo cual, francamente malo, porque la inmensa mayoría tienen un supervisor que es otro. Bueno, entonces, pocas, como decíamos antes, tenemos el advisors, tenemos pocas mujeres y el 40% de mujeres que obtienen la beca. Y esto sería la gráfica, que es preocupante. Y en lo que se refiere también a FPI, pues los PIF asociados a proyectos, pues tenemos que el 34% de mujeres son… El 34% de los PIF son mujeres, en este caso desde el año 2007. Y aquí tenéis, pues un poco la gráfica de quienes reciben un contrato postdoctoral. Y como contrato postdoctoral entendemos los Ramones y Cajales, Juan de la Cierva, Talento y también los que proceden del programa Marí Curí Cofán. Y bueno, existe una tendencia un poquito alcista, si bien tenemos esos picos dependiendo de la anualidad. Y evidentemente esto es muy dependiente de las personas, dado que a lo mejor dependiendo de las áreas el número de Ramones y Cajales que dan es limitado. Y también lo mismo ocurre con el Juan de la Cierva. También aprovecho para recordar que los Ramones y Cajales y los Juanes de la Cierva, pues tienen unas ayudas especiales del programa propio. Por si, para todos aquellos que o bien están empezando su carrera o ya tienen la carrera estabilizada, la carrera científica, pues que pensar que los Ramones y Cajales tienen… El programa propio aporta 10.000 euros al Ramón y Cajal en el coste empresa anual. Y para los Juanes de la Cierva 6.000 y 3.000 euros. Entonces es una buena oportunidad para que, bueno, si tenéis algún candidato postdoc que quiera venir a la UPM, pues que el programa propio está aportando estas cantidades que complementan la cantidad que de por sí es baja que tiene el ministerio. Y eso a lo mejor se debe también a ese pequeño incremento porque esta actuación se lleva realizando desde la convocatoria del 2017. Las gráficas realmente van un año para atrás porque son los incorporados en 2017. En 2018 sería el primer año donde se realizan estos complementos de los 10.000, 6.000 y 3.000. Y en el 2019, pues bueno, a lo mejor hubo peor suerte en las sumisitudes. Y luego, aquí veis, pues bueno, esto ya depende del año. Como podéis ver, los Ramones y Cajales que sostienen, pues son pocos. Y con Juanes de la Cierva, pues depende del año. Una vez tenemos más y otra vez tenemos menos. Por eso ya, digamos que a mí sacar estadística y inferir de aquí cosas, pues me resulta un poco peligroso porque realmente depende de cada área y que el contratado sea afortunado por parte del ministerio. En innovación, pues también ocurre lo mismo. Se refleja lo que existe en la plantilla. En el 2008 teníamos un 7% de mujeres que patentaban. En el 2019 hemos terminado con un 23%. En lo que se refiere a licencia software, el 33% de las licencias participan mujeres. Esto también viene muy condicionado por todo lo que hemos explicado antes del área TIC, en donde cada vez hay más mujeres que están liderando los proyectos. Y si lo analizamos también desde la perspectiva de cuántas mujeres se están dirigiendo a una cátedra universidad-empresa, pues tenemos un 16% de media que básicamente está ahí estabilizado. Y en lo que se refiere ya a la parte de gestión y puestos de gestión, pues analizamos un poco las estructuras de los grupos de investigación y centros, pues se observa que existe una ligera tendencia alcista a que haya más mujeres dirigiendo esos grupos de investigación. Y que hemos pasado del 12% en el 2008 al 22% en el periodo del 16 al 19. Eso a lo mejor también viene reflejado por la gráfica que comentaba antes de edad de distribución de las mujeres, en donde, si ahora mismo están, había dos picos, recordad, en los 60 y en la parte de los 50, pues los de los 50 en el año 2008 tenían 40. Entonces, bueno, pues se va viendo cómo la evolución, pues van cogiendo ese rol de dirección a medida que van aumentando en edad. Y sin embargo es catastrófico en la parte de dirección de centros e institutos de I+, D+, I, en donde ahora mismo solamente hay una mujer dirigiendo el 1-10. Y finalmente la parte de la unidad de cultura científica y ciencia para la sociedad, pues tenéis aquí en base a los eventos que se organizan, la Semana de la Ciencia de Madrid, la parte de la Noche Europea de los Investigadores, el concurso Fototec y la participación en las noticias que aparecen publicadas en el portal, pues bueno, sí que se puede ver. Y de nuevo, repito, teniendo en cuenta que todo esto parte de una situación de plantilla en donde el número de mujeres es inferior al de hombres, pues podemos decir, podemos estar bastante contentos, porque realmente participamos en igualdad, prácticamente en igualdad, en la parte de noticias y también en la parte de la Semana de la Ciencia de Madrid, que si alguien quiere participar que se lo diga Pilar, que la está organizando ahora. Ahora y también en la Noche Europea de los Investigadores, pues también este año pasado ha subido. También a lo mejor tiene que ver con que se realizó también en una escuela próximo al ITD, fue a la parte agronómica y con lo cual eso favorecía, como habíamos dicho, que ese campo tenía también más mujeres, pues más presencia femenina. Y conclusiones. Bueno, pues está claro que existe ese gap en la presencia de mujeres en la parte de ingeniería y arquitectura, que todo esto viene derivado principalmente por esa diferencia en la plantilla, pues lo cual se va luego entrando en cada uno de los parámetros que vamos a ir midiendo. Y como comentaba, la parte de agroforestry y tecnologías para el medioambiente tienen una mayor representación de mujer y hay falta decir que la parte de ICT pues va incrementando la actividad en la IMAX de Mase. Está el paper este publicado y bueno, de ahí podéis recoger los datos hasta el 2018. Y en el programa propio de investigación, simplemente recordar que hay un premio que dentro de los 15 premios que están identificados, uno es premio mujer UPM y que va principalmente para identificar mujeres y referentes que están trabajando en la industria, en la empresa, en las organizaciones públicas, es decir, trabajando fuera de la UPM, pero que han estudiado en la UPM y que siguen manteniendo contacto en la UPM mediante la realización de proyectos y demás. Entonces, bueno, que lo tengáis presente porque este año no hubo ninguna solicitud al premio mujer y se quedó desierta. Entonces, se requiere eso, que haya sido graduada, egresada por parte de la UPM y que tenga contacto con la UPM en actividades de investigación, de innovación o de lo que sea. ¿Vale? Entonces, a propuesta de las escuelas. Y luego también dentro del programa propio, y eso no lo tengo aquí metido, pues tenemos también en toda la parte, en algunas convocatorias, especialmente lo que es en la de mentoría y también en la de jóvenes doctores, y posiblemente alguna más, sí que tenemos algunos puntos en donde sí que se deja de contar o se da algún punto adicional para que puedan optar a ciertas convocatorias por el tema de los permisos de maternidad y también por alguna situación excepcional que se haya podido vivir y ha supuesto la interrupción de la carrera investigadora. Entonces, en un par de convocatorias o tres sí que tenemos metido este tipo de puntitos extra para favorecer el reenganche, no solamente de mujeres, sino también de hombres que hayan podido tener una situación excepcional. ¿Vale? Y básicamente esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ¿tenéis alguna preguntilla o algo? Que sea fácil, ¿eh? Hombre, yo la verdad es que me surgen muchas preguntas. No, porque sé que dentro de la UFM hay, no sé, por ejemplo, el Tainés Sánchez-Badariaga, o sea, supongo que ya están haciendo otro tipo de estudios o no. ¿Estáis trabajando en equipo sobre esto? Estos datos... Estos datos salen de los datos institucionales que están metidos dentro de las tres bases de datos que tiene la UFM. La base de datos de investigación, la base de datos que gestiona el doctorado y la base de datos de profesorado. ¿Se refiere al posgrado? No, no, se refiere a todo. ¿A todo? A todo. No, porque claro, yo creo que esto es una buenísima base para pensar. Porque hay otros datos estadísticos que a mí me interesan sobre esas mujeres que lideran o que no lideran. Yo creo que tengo un bozarrón, ¿no? No, 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 no. Ah, bueno, perdón. Bueno, porque es interesante saber por qué no lideran. Yo, por ejemplo, pues soy acreditada titular desde el 2012, pero soy ayudante doctor, no puedo liderar. Entonces, estoy metida en muchos proyectos, hago millones de gestiones y no lidero, claro, no puedo liderar nada. Entonces, me gustaría saber qué posición ocupan las mujeres, cuánta gestión tienen, porque hay estudios, me consta en estudios europeos, que demuestran que las mujeres normalmente tienen muchos más cargos de gestión. Mucha gestión se les da que no es relevante, o sea, que hay hombres que ocupan cargos de gestión relevante y las mujeres muchas de gestión no relevante, eso que ayudamos, ¿no? O sea, a mí me sale mucha amargura, he intentado venir con buena disposición y de hecho tengo preparado un PowerPoint muy ameno para no amargarme yo misma, pero, en fin, cuando veo esas cosas me… Mira, vamos a ver, esto de, digamos que los cambios tienen que ser graduales, ¿vale? Entonces, empiezo por la primera parte de la pregunta en relación al liderazgo de los proyectos. Hay convocatorias en las cuales un ayudante doctor, sea hombre o mujer, no puede liderar porque la convocatoria por definición lo impide, son convocatorias… No, ahora no, ahora se ha cambiado el año pasado y ahora mismo estamos considerando cuatro más uno, ¿vale? Con lo cual, todos los ayudantes doctores, los nuevos que han entrado, han entrado con cuatro más uno y en la convocatoria del plan nacional anterior ya se realizó… Ana, corrígeme si me equivoco, pero ya se… Yo también entré con dos. Bueno, sí, sí, tú entraste con dos, pero ahora mismo ya están con cuatro más uno. Pero hay una cosa, la cuestión es, ser IP en el plan nacional con ayudante doctor, salvo que uno se pida a uno de estos de jóvenes investigadores y se lo den, es prácticamente imposible. Sin embargo, en los artículos 83, uno sí que puede firmar un artículo 83 con una empresa, sí, siendo ayudante doctor, si el rango de ejecución de ese artículo 83 está dentro del contrato, ¿vale? Es decir, que si alguien firma hoy una plaza de ayudante doctor, tiene cuatro años por delante. Es decir, que podría firmar a partir de pasamañana, pues podría firmar un artículo 83 y ahí podría ser IP de ese artículo 83. Luego, por otro lado, también cuando uno pide un proyecto europeo, lo normal ha sido que no se dejara que un ayudante doctor fuera director científico de ese proyecto europeo, o no tuviera ningún reconocimiento. En diciembre del 2016 se aprobó en Consejo de Gobierno una normativa que permitía a los ayudantes doctores ser directores científicos de proyectos siempre que tuvieran una balista, o sea, un profesor contratado doctor con vinculación permanente que se hiciera cargo, digamos, responsable, no cargo, sino responsable de las cuentas, no durante la ejecución, sino sobre todo de cara luego a una auditoría posterior, porque puede ocurrir que el ayudante doctor siga o lo siga dentro de la UPM. Es decir, desde hace tres años o cuatro años existe esa normativa que permite a los ayudantes doctores ser directores científicos de proyectos de investigación de tipo europeo, firmados a los H-2020. La pregunta que yo me hago es otra. El número de profesores, de ayudantes doctores que han firmado este tipo de… o sea, que se han acogido a la normativa y tienen un profesor con vinculación permanente, digamos, como abalista desde el punto de vista económico, es muy pequeño. Entonces, yo creo que ahí también hay que analizar otro tipo de parámetros y es hasta qué punto el titular permite o cede la dirección científica a un ayudante doctor cuando tiene una proyección, todavía una promoción académica y cuántos catedráticos han cedido la dirección de esos proyectos a científicos, a investigadores que tienen una posición de ayudante doctor. Entonces, yo creo que eso también ocurre por dos motivos. El primero es porque o bien el titular o bien el catedrático no cede la dirección científica o no quiere cederla. ¿Vale? Y luego también hay otra cosa que también es el desconocimiento de la normativa. ¿Vale? Entonces, simplemente que sepáis… La normativa ha habido mucha confusión, ¿verdad? Es que no sé perfectamente… ¿Sobre cuál? Sobre la posibilidad de los seguidores de los doctores que están en un… No, 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 no. O sea, desde yo no estaba… La normativa de dirección de proyectos europeos, o sea, de la dirección científica de proyectos europeos, eso básicamente ninguna institución lo permite precisamente porque existe un riesgo elevado de que luego la persona no esté. Y nosotros lo hemos salvado de esta determinada manera a partir del año 2016. Con lo cual, cualquier ayudante doctor a fecha de hoy puede ser director científico de un proyecto europeo siempre que tenga un profesor con vinculación permanente que realice y que figure como avalista desde un punto de vista económico. Y además otra cosa importantísima. El otro va a ser el avalista económico, pero para que se realice un determinado pago se necesitan las dos firmas. Las del avalista y también la que aparece como director científico. Ahora, si el plan nacional no permite cierto tipo de… o ciertas convocatorias no permiten que un ayudante doctor o alguien que no tenga vinculación temporal vaya a ser IP, pues entonces nosotros lo único que estamos diciendo es oiga, nosotros se lo podríamos permitir y de hecho se ha permitido en algunas ocasiones si alguien coloca los fondos para seguir manteniendo a esa persona dentro de la plantilla. Es decir, tiene que haber un garante. Gracias, Flora de Pablo del CSIC. Solo quería felicitaros por este estudio porque ya abarcar una década significa una potencia de los datos importante y además con la rigurosidad con la que lo habéis hecho. Está estupendo también que esté publicado porque eso da acceso a la gente, aunque en la publicación se cortó un poquito antes que los datos que tú has dado. Y evidentemente, aunque el gap de género existe, en las carreras tecnológicas en toda Europa es así, yo creo que algunos de los datos son esperanzadores. Por ejemplo, me ha encantado saber que a pesar de ser solo el 24% de mujeres en el staff docente y científico tenéis un 35% de investigadores principales en proyectos internacionales y un 37% en nacionales. He cogido bien los datos. Quiere decir que las mujeres que están de profesionales en vuestra Politécnica son mujeres luchadoras y muy participativas y eso pues hay que reconocerlo y felicitaros. Y también creo que no está tan mal si hay una media de 30% de mujeres haciendo el doctorado y creo que un poquito mejor las egresadas, como dice en el artículo, con lo cual tirar un poco menos la toalla, pues que en Computer Sciences sea 24%. No lo veo tan horrible. Quiero decir, me esperaba incluso hasta datos peores por debajo del 15% o así, que es como están en algunos países europeos. O sea que animaros a seguir fomentando el que las chicas se enrolen en vuestra universidad y particularmente a ver si conseguís que suban en las Computer Sciences y más tecnológicas al nivel que tenéis en agroforestales y tecnologías del medioambiente. Y si puedo haceros una sugerencia, como quizá tenéis la capacidad, sería estupendo saber de las egresadas en los últimos, si no se puede 10 años, pues a lo mejor 5. ¿Cuál ha sido el destino laboral? Porque si hay algo que estimula a los niños y niñas en los colegios e institutos, yo a veces doy algunas charlas a los chavalillos de EGB y de bachillerato, pues es saber que van a tener un futuro. Y el éxito de la medicina en España, donde como sabéis hay más de un 70% de mujeres, no solo es que sea una carrera de cuidados sociales y prestigiosa, sino también que prácticamente tienen garantizado el empleo. Ahora ya no en España, pero bueno, por lo menos lo siguen teniendo en Europa. Entonces, si vosotros pudierais demostrar que en los egresados y sobre todo las egresadas de los últimos 5 años, por ejemplo, la proporción de gente que tiene un empleo digno al nivel de su licenciatura, de su grado o de su doctorado, es mejor que, pues yo que sé, la facultad de Derecho, por decir un ejemplo, donde salen riadas de gente, pero que luego están desempleados o psicología o algunas otras carreras, pues yo creo que sería de potencia para que pudierais ir a los institutos y colegios y decir, mirad, esta es la realidad, o sea, os podéis colocar mejor, las chicas tienen menos brecha de género, etcétera, etcétera. O sea, que bueno, os animo, dado que tenéis buenos recursos entre las unidades de igualdad y de regulación y todo eso, a que intentéis este estudio. Bueno, recursos como en todos los lados, los justos. Lo único que pasa es que existe mucha colaboración entre la unidad de igualdad, Paloma, y el vicerrectorado, y gracias al trabajo de Estela y la unidad, pues tenemos todas estas gráficas y el de otras personas que están metiendo los datos cada vez que hay un proyectito y demás. Yendo al tema de informática, que has comentado, quizás por lo que conozco más directamente, la cuestión es la siguiente. Cuando la mayor parte de las mujeres que tenemos sobre los 50 o próximos a 50 años en informática, entramos en informática cuando existía el boom de la informática en los años 80, principios de los 90, que es lo que ocurrió, que básicamente allí el 40 o 50% de las aulas estaban hombres y mujeres. Con lo cual, ahora mismo, muchas de nosotras nos quedamos en la escuela. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo vemos que en las aulas no hay tanta… el número de mujeres en informática puede estar rondando el 10%. Sin embargo, lo que sí que hemos observado es que a través de los programas y de las mujeres que se apuntan al doctorado de otras escuelas, también en el plano nacional, el número en ese sentido sube. Unido también un poco al mimo y al cariño que les ponemos en la supervisión y monitorización para seguir incrementando el número de mujeres. Y relativo a lo de la empleabilidad, pues totalmente de acuerdo, pero yo esos datos ahora mismo no los tengo. Entonces, bueno, son sugerencias para próximos estudiantes. Bueno, me gusta intervenir tras una lectura tan positiva de los datos, porque yo la que había hecho era totalmente contraria. Entonces, está bien tener un halo de esperanza. Y me preguntaba encaminada a qué políticas activas está siguiendo la UPM para captar más mujeres desde el principio, desde los grados, a luego para fomentar su liderazgo. Porque yo creo que incluso en el programa propio, yo las nuevas convocatorias y en las que repetidas veces, las que se vienen haciendo desde hace años, nunca, o sea, en rarísimas ocasiones, se hace especial hincapié en favorecer la presencia femenina. Lo de las bajas por maternidad, aparecen poquísimas convocatorias dentro del programa propio, es mucho más común verlas en programas europeos, en esos aparecen todos, y además en los europeos o en los internacionales sí que se menciona que se anima a la participación de mujeres y a la presencia de mujeres en grupos científicos, y se les valora más en grupos de investigación que haya mujeres en la politécnica. Y entonces, aparte, o sea, eso sería un poco la primera crítica, o la primera visión que tenéis sobre su programa propio, políticas activas, y qué pasa luego con las mujeres que no son madres, porque ahí sí que no aparecen en ningún tipo de programa, cómo fomentar su participación, no sólo en las primeras etapas, sino yo creo que es preocupante y es muy llamativo que en los datos que has presentado, la edad donde hay mayor liderazgo es en 51 y 52 años, yo creo que está claro cuál es la lectura, es cuando los hijos son mayores. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en tu boom de productividad o en el boom de que eres más creativo alrededor de los 35-40? ¿Cómo quieres que te responda? ¿Como mujer, como investigadora o como vicerectora? A ver, porque la pregunta, tengo tres respuestas a la pregunta, tengo tres posibles respuestas, ¿vale? Bueno, como investigadora se puede, se puede, yo lo hice. Mi mayor número de proyectos vinieron en el año 2002-2006, coordinando dos proyectos europeos y teniendo otros cuatro como IP, y yo en ese momento tenía tres niñas, una de seis años y dos mellizas de tres. Con lo cual, digamos que el poderse se puede hacer, todo depende también cada uno de cómo se organice, ¿vale? Entonces, yo creo que a veces existen una serie de a prioris, y bueno, Carmen, tú me conoces de la escuela, hacerse se puede, también a lo mejor puede suceder que cada uno tenga una serie de barreras que pueden ser de distinta naturaleza, pero yo creo que lo primero que hay que hacer como investigador es pensar que las cosas se pueden hacer. Entonces, para pedirse un proyecto europeo uno tiene que estar en ciertas redes, tiene que ir a ciertos cursos de la OPE, tiene que formarse en cómo se hacen unas propuestas de europeos, es cierto que la posición, la situación mía, yo pillé un campo que estaba totalmente surgiendo, me enganché al campo y lideré el campo en Europa, la creación del campo en Europa, pero eso puede ocurrir a veces, otras veces puede ser que no ocurra, pero tiene que partir de una voluntad de alguien que quiere llegar a esa coordinación de proyectos. También muchas veces uno se encuentra con profesores o, hablo ahora ya, cambio de gorro, en donde dice, es que yo no puedo hacerlo porque la normativa me impide o no me impide, vamos a ver, la normativa está ahí, y hay muchos que dicen, es que yo quiero partir from scratch, desde cero, no quiero meterme en un grupo, no quiero colaborar con otros, entonces claro, yendo uno solo, pues también le cuesta mucho más trabajo el progresar y el avanzar. Entonces, bueno, sería también para analizar, otro estudio también para apuntar es la progresión de las mujeres que están metidas en estructuras de investigación, que están metidas en estructuras de investigación, sean grupos o sean centros o institutos, de aquellas a lo mejor que no se apoyan en un grupo, en un centro de investigación para realizar la investigación. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo todo es muy competitivo y mientras uno esté en una estructura mucho más fuerte a nivel de investigación, pues más van a poder tirar tanto de él como de ella. En lo que se refiere al programa propio de investigación, en las dos grandes convocatorias que ha habido para promover la investigación de jóvenes doctores, que han sido las de los 600.000 euros este año del programa propio de la Comunidad de Madrid y la que salió en el año 2018, que dentro del programa propio, ¿cuánto dimos? 400.000 más o menos, ¿no, Ana? Sí, unos 400.000. O sea, tened en cuenta que la de jóvenes doctores la sacamos nosotros en el 2018 como parte del programa propio con 400.000. Después, la Comunidad de Madrid nos ha dado los fondos en el convenio plurianual para volver a sacar la misma a nivel de todas las universidades. En esa, donde había una cantidad importante de financiación, si la memoria no me falla, las mujeres estaban incluidas en la parte de contratados doctores con periodos de maternidad. Yo creo que sí, ¿no, Ana? ¿La de jóvenes doctores, mujeres, no estaba incluido un puntito? No, la anterior, la nuestra, la del 2018. Yo creo que sí, que había una que te había... Bueno, pues entonces... Bueno, lo voy a mirar porque a mí me suena que la del 2018 sí que lo pusimos, ¿no? O fue la de mentores donde lo pusimos. No me acuerdo. Bueno, son tantas. Yo ahora mismo no me acuerdo. Vale, pero eso sí que me da pie para una cosa y es intentar, estamos haciendo ahora, comenzando a hacer un análisis del programa propio de investigación, de distribución, cómo van los fondos, quién los pides, etcétera, etcétera, y meteré la dimensión de género en el tema. En lo que se refiere a temas de movilidad, por ejemplo, del PDI, pues sí que hay, al menos tengo yo localizada a dos o tres mujeres que sí que se suelen ir con niños durante el verano un mes o sin niños también un mes. O sea que... Bueno, ya, 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 ya. Ah, las políticas activas se las paso a Paloma, que es la que... Unidad de igualdad. O sea, a ver si explico. Yo, yo la... ¿Qué? ¿En cuestión de investigación? Bueno, en cuestión de investigación no, pero en el resto de cosas sí. O sea, en términos de investigación, lo que se prima es tener cada vez más y mejores investigadores dentro de la UPM y que la investigación que se hace tenga cada vez mayor impacto. Y el impacto se mide en citas o se mide en la consecución de proyectos. Entonces, esos son los objetivos. Repito que yo para... Me falta con precisión. No puedo responderte con precisión a la pregunta porque no tengo el dato de cuál es el porcentaje de mujeres que han obtenido las ayudas del programa propio. Porque hemos empezado a hacer todo este análisis ahora. O sea, estamos justo en este momento, pero... Yo he sido... ¿Qué? Yo he sido la licenciada. Sí. Pero la cosa es que una cosa es que tú consigas incluso el programa propio o demás y otra, que la policía activamente comente que haya mayor participación en los tipos de investigación. Porque me parece muy bien... O sea, me parece adecuado y sí que va en la norma un poco nacional. Valorar índice de impacto y cantidad de proyectos, cantidad monetaria del presupuesto. Pero yo creo que hay una serie de cosas que nos valoran que es como, por ejemplo, el papel que tienen las mujeres en los grupos de investigación. Y eso no se valora de ninguna manera. Eso es muy significativo y también es muy fácil lectura que en todo estamos muy infra representadas salvo en divulgación. Y en la divulgación no se valora de ningún programa. Y eso es muy llamativo que siendo el 23%, o sea, o sea, el 50% de las que hacemos divulgación que no se paga y luego no cuenta para el público. Y yo creo que eso también... Es una reflexión, que no es una crítica. O sea, es una reflexión que sí que nos tenemos que hacer y a lo mejor sí que se aporta a lo que se debería valorar a la hora de financiar o intentar que las mujeres tengan más capacidad de liderazgo una serie de papeles que hacen y no están tan ligados al número de peces que publican con la cantidad de proyectos que consiguen como investigadores principales. Porque luego sí que los consiguen dentro de los grupos de investigación. Eso no es una reflexión para hacer y que yo creo que sí que... ¿Sabes lo que pasa aquí? En la comisión de investigación existe normalmente... Bueno, digamos, ahora mismo no estamos aplicando nada en función de porcentajes en función de las áreas temáticas. Es decir, el dividir y decir tantas ayudas para el área TIC, tantas ayudas para el área agroforestal, tantas ayudas para tal o cual área, pues bueno, lo que no se hace porque es muy difícil realmente luego y además no todas las áreas están igual de representadas. Pero lo que sí que se observa es que este tipo de medidas, si las haces, las tienes que hacer uniformes. Y ya hemos visto en las gráficas que en la parte de agroforestal, pues básicamente la cosa está equilibrada, en la parte de arquitectura, no por la parte de construcción, sino por la parte de arte, también lo está. Y en la parte de TIC, pues yo te diría que el número de mujeres que cada vez van siendo IP de proyectos es mayor. Entonces, ese tipo de medidas, salvo que se optara por división, por áreas temáticas, pues sería complicado. O sea, sería complicado porque ya hay áreas en las cuales sí que existe, digamos, la brecha de género pues se ha disminuido o se está disminuyendo. La interrupción por la eternidad y el conteo de plazos. Eso es lo que estaba en la convocatoria de jóvenes investigadores de 2018. Eso está bien. Eso está bien. El conteo de plazos por la eternidad que están nuestras convocatorias y cada vez lo ponemos más en nuestros textos, alineándonos con lo que figura en otras convocatorias estatales o regionales. Eso sí que lo estamos... Ya en 2018 está bien. Yo creo que la de 2019 no. Bueno, la de la Comunidad de Madrid... Es el texto más rico de la Comunidad de Madrid. No, 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 no. No, 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 no. Claro, pero yo creo que eso es... O sea, creo que cuando se hace una convocatoria, bueno, que esto es una convocatoria, no quiero un traidor, no quiero entrar en la convocatoria en una convocatoria que haya sido. Yo creo que la política se debe fomentar. Pero vamos, que la de 2019 es una convocatoria de la Comunidad de Madrid. El texto, con puntos y comas, lo impone la Comunidad de Madrid. Nosotros no tenemos capacidad para modificar ni las bases regladoras ni la convocatoria. Muy poco nos deja poner. Entonces, ese texto no es a un reloj firmado por el rector porque la Comunidad de Madrid ha emprendido una nueva forma de trabajo novedosa que es pasar a las universidades y que lance la convocatoria, pero luego nos impone un texto revelado. nosotros ahí es que no tenemos capacidad de ello. O sea, tenéis que, para ver qué es lo que hace la UPE rápidamente, la convocatoria de 2018. La de 2019 tiene un poquito margen y la de la Comunidad de Madrid lo puede confirmar. Así es. Bueno, yo creo que es que si no, Enrique Asun tenía que dejarnos y tenemos ahora la parte de la mesa redonda, pues podemos pasar, si os parece, a esta segunda parte. Muchísimas gracias de nuevo por los datos, por la exposición y un minuto y cambiamos de contenido. ¿Vale? Muchísimas gracias. 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 Gracias.